La comunidad internacional debe de presionar al régimen de Daniel Ortega, considera analista. Guillermo Bell dijo que la comunidad internacional debe de actuar, al igual que los nicaragüenses, para frenar al régimen de Ortega Murillo, tanto con medidas diplomáticas como económicas, dijo el analista político y diplomático Guillermo Bell, quien considera que Estados Unidos está llamando a liderar las acciones por ser el país más poderoso de la región. El doctor Bell expuso con mucha precisión la realidad de persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, el encarcelamiento de 17 personas esta Semana Santa, y sobre todo habló de lo que puede venir a Nicaragua en materia de violación a los derechos religiosos. Lo que hace falta, con respecto a los gobiernos, es un liderazgo que le corresponde ejercer a los Estados Unidos. Le duele a quien le duela, porque es el país más poderoso en nuestra región y tiene la obligación de defender la democracia, aseguró el abogado Bell.